Ya nos lo sabemos todos, las mascotas publicitarias adoran su producto, viven por y para él, lo arreglan todo a su costa y hay muchas que se podría decir que tienen lo que publicitan literalmente corriendo por sus venas. Pero estos son unos falsos, solo hay un par que de verdad llevan el fanatismo al último nivel siendo ellos mismos literalmente el producto. Hablamos hoy del más real de todos, el Kool-Aid Man. ¿Quieres conocer toda la historia de la mascota de la marca de bebidas más curiosa de Estados Unidos? ¿Videojuegos, referencias, merchandising y cómo tuvo su propia línea de cómics de Marvel? Pues ponte cómodo que comenzamos. Pero antes, permitidme que hable un poco de eso que tanto nos gusta en este canal, los anuncios, y es que este vídeo está patrocinado por FilmoraWondershare. ¿Te imaginas que te estuviese costando un montón editar un vídeo y de repente apareciesen a ayudarte Terminator, Robocop y el mismísimo robot Emilio? Pues usar FilmoraWondershare es lo más cerca que va a estar de esa experiencia gracias a sus súper útiles herramientas por inteligencia artificial. Debo admitir que no soy muy fan de la IAS, pero estas funciones se agradecen una barbaridad. Por ejemplo, con la herramienta de recorte inteligente puedes separar personajes u objetos del fondo con una facilidad impresionante, apenas dos clics. Los mismos que necesitas para borrar el fondo de cualquier vídeo gracias a sus geniales máscaras y herramientas de eliminación de fondo. Yo soy un negado y aún así la he podido usar, es casi cómico lo sencillo que es. Las miniaturas son súper importantes y gracias a su generador puedes tener unas bastante profesionales en segundos siendo las bases completamente modificables. Es que mirad que rápido pongo a Kiryu como el número 1 en karaoke. Prueba completamente gratis a estas herramientas que están catapultando a FilmoraWondershare al número 1 en programas de edición descargándotela en el enlace que encontrarás en la descripción y comentarios fijados. Muchas gracias a los patrocinadores por ayudar al canal y volvemos con el vídeo. Antes de ver la mascota, conozcamos un poco el producto. Para comenzar nuestra historia nos tenemos que mover a Nebraska, Estados Unidos, en el ya lejano no, lejanísimo 1927. Por ahí estaba el bueno de Edwin Perkins, que era el típico chaval que en las comuniones mezclaba todos los culillos de los refrescos y luego mojaba gusanitos creyéndose un científico loco. Loco se quedaba el bate luego, hijo. Nacido en el 1889, le gustaba mucho jugar con cosas que su padre vendía en su tienda de alimentación. Uno de sus sujetos de pruebas favoritos era el hielo, vamos, los polvos para hacer gelatina, porque como estaba muy interesado en la química le fascinaba el cómo funcionaba. Así que cuando se hizo bastante mayor, con 38 años y después de haber trabajado vendiendo fruit smack, que era un líquido que lo mezclabas con agua y salía zumo de fruta, tuvo una idea. Experimentando en todo momento en la cocina de su madre, Edwin utilizó sus conocimientos científicos y consiguió deshidratar el líquido del fruit smack y separar el polvo, por lo que consiguió hacer un polvo de gelatina como con los que jugaba de pequeño que en vez de eso generaba bebida rica rica y fresquita. Estando especialmente interesado y siendo experto en patentes y artilugios de uso en casa, no tardó en saber que había descubierto algo que al mundo le podía interesar, así que Raudo y Veloz lo consiguió fabricar en masa, lo distribuyó en paquetitos que le costó mucho perfeccionar y lo puso a la venta. Ahora solo hacía falta el nombre y esto tiene un poco de historia. De nuevo, al niño le gustaba quizás un poco demasiado el hielo, por lo que quería sí o sí ponerle el guión. Luego añadió lo que hacía, refrescar, o sea, cool en inglés pero con una K para que esté más guapo, y añadió a Eid al final para que pareciese de la misma familia que la limonada. Resulta que eso era ilegal porque fíjate tú que solo se permite terminar en Eid a los productos en base a fruta, así que cambió ese Eid a otro que sonaba igual pero que se escribía diferente. Démosle gracias al inglés por ser cuatro idiomas distintos en una gabardina gigante y que permitiese hacer esto. El Kool-Aid fue un bombazo automático, el producto de Edwin rezaba que podías conseguir 10 vasos de bebida de fruta azucarada por tan solo 10 centavos. Ahora esto es un preciaco, pues imaginaos en los años 30 cuando un solo vaso de Coca-Cola costaba un níquel, es decir 5 centavos. La demanda fue tan grande que rápidamente tuvieron que expandir, empezaron en Nebraska, más específicamente en Hastings, que lo menciono y luego veréis por qué, pero más tarde se movieron a Chicago y la llamada Perkin Products Company, que manejaban mucho más productos, cambió el nombre a Kool-Aid y directamente solo vendían estos polvos. Pronto se internacionalizó y es este el momento que más nos interesa de todos, puesto que en 1953 la empresa fue comprada al completo por General Foods. En los 50 las mascotas publicitarias estaban empezando a aparecer pero no eran muy comunes, por ejemplo en el 51 se creó al Tigre Tony o Toño que se veía de esta manera y no tenía nada que ver con el diseño actual. Así que General Foods pensó que puesto que vamos a tener que hacerla sí o sí, cuanto antes mejor, y se creó así el primer prototipo del personaje. Veamos a continuación todos sus anuncios. El Kool-Aid salía en los comerciales siempre en una jarra para que viesen la cantidad de agua que convertías con un solo sobrecito, así que lo más fácil era convertir eso en la mascota. Por lo que inspirados por ese momento cuando dibujas con el dedo en la ventana del coche porque se ha empapado después de la carrera de gotas que acabas de perder, le pusieron una cara que parecía que había sido pintada en el cristal frío y húmedo y lo dieron por terminado. El anuncio que veis está en blanco y negro y la verdad es que el efecto está muy conseguido y queda muy simpático como canta la jarra a la vez que los niños silbaban. ¡Me encanta! En los 60 optaron por otros anuncios que estaban animados y no tenían nada que ver. Se ve que experimentaron con otras mascotas a ver si colaban y en este caso tenemos a este par de niños que llamaban los Kool-Aid Kids. No tienen nada de gracia y me alegro de que nos siguiese adelante, es lo que os esperáis y ya hemos visto en otras mascotas, mini episodios de serie animada, la calidad es muy buena pero nada como el OG. Llegamos a los 70 y ahora sí había muchas otras mascotas que usar como inspiración y la nuestra se quedaba un poco flojilla. Tenías cosas como el conejo de Nesquik o el de Duracell y tú llevabas a la reunión una jarra con cara. Se iban a Raidetti, hombre. Así que había que actualizarlo, había que permitirle pelear y para ello se le añadieron brazos, piernas, un tamaño titánico y la habilidad de romper cualquier tipo de estructura como un pico de diamante encantado destroza la piedra. Además, aunque el producto tuviese muchos sabores diferentes y estos se explorasen en algunos anuncios, se decidió que su color oficial sería el rojo y siempre que no sea por algo específico lo veremos así, lleno del sabor de cereza que es el original. Echemos un vistazo. A partir de aquí tenemos la estructura que van a seguir los anuncios durante los próximos 50 años. En ellos podemos ver a niños que están muy cansados y sedientos después de hacer cualquier actividad, ya sea bailar, jugar, hacer deporte o lo que sea. Estos, conociendo las antiguas arcanas de invocación, gritan ¡Ey, Kool-Aid! Y de cualquier pared, techo o donde sea vemos a nuestro personaje estrella reventándolo todo para llegar a refrescar a los niños. Mientras destroza paredes, grita su icóniquísimo Y se acerca a los niños haciendo que los adultos se caigan de culo del susto de la impresión. Luego simplemente sirve la bebida a los niños con una jarra que lleva en la mano. Nos surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿Llenas la jarra pequeñita usándote a ti mismo? Porque de ser así, ¿tienes acaso Kool-Aid infinito dentro? Y por cierto, ¿son tu órgano? ¿Cómo te puedes teletransportar a tanta velocidad? ¿Hay acaso varios Kool-Aid men por si varios niños lo piden a la vez? Y más importante, si eres de cristal, ¿cómo no revientas cuando te chocas con una pared? Esta pregunta, por cierto, ya se la hicieron los chavales de Visos y si queréis la respuesta es porque algo así de grande lleno de líquido pesa como un elefante. No hay diferencia entre los anuncios de los 70 y de los 80 más que cosas menores como por ejemplo que en algunos mueve la boca y en otros no. Para mí este es el prime de la mascota y de verdad que son una absoluta maravilla. El propio personaje es un traje gigante súper bien conseguido al que además asumo que le ponían la cara con CG pero eso no quitaba que el actor que lo llevase no viese ni papa lo cual hace impresionantes los anuncios en los que por ejemplo sale patinando. ¿Cómo puede una puñetera jarra con cara tener tanta carisma? Da igual que todos los anuncios sean el mismo, es que no se te hace repetitivo. Te pones uno y estás como un niño pequeño diciendo venga venga rompe la pared y canta, es súper entretenido de ver y de escuchar. Porque sí, canta y habla y no poco. Su personalidad es la de ser un bonachón torpe porque es muy grande y lo rompe todo pero con un corazón enorme, siempre ayudando a los niños y queriendo pasárselo bien. Ha tenido 7 actores de voz y el último cambio es de 2020 así que es probable que en el futuro haya más. En algunas situaciones hasta te preguntas de dónde va a salir porque no hay espacio físico para el mazacote y nunca deja de sorprender. Como en este que van en el barco de Luffy y revienta los aposentos del capitán o en este otro que están jugando a hockey patines y echa 25 minutos patinando solo para poder reventar una parte del estadio. En este que están en una tribu perdida de la mano de Dios en una jungla sale de un montón de cestas de mimbre. Por cierto, aquí lo llaman para defenderse de un peligro, así que sí, si estás en problemas puedes usar al Kool-Aid Man como tu stand, él estará encantado de ayudarte. Pero a ver, si venías en el coche y estaba entero significa que te pueden meter en sitios pero para salir tienes que reventarlo sí o sí. Curiosa manera de funcionar. Para los 80, como he dicho, siguieron con la fórmula de los 70 porque el personaje había conseguido una fama estratosférica. Ya era un icono de la cultura pop estadounidense e incluso mundial con merchandising y juegos de los que hablaré más en adelante. Pero llegaron los maravillosos años 90, aquellos de actualizarse o morir y aunque para mí era perfecto, nuestro héroe sufrió algunos cambios. A principios de la década seguía siendo un actor en un traje pero ya estaban empezando a juguetear con el CG. Vamos, nada más que miréis este anuncio que estoy poniendo ahora mismo. Es una locura febril muy de la época en la que ponían todos los efectos que podía dar el ordenador simplemente por poner. Hay un par de este estilo y la verdad es que son un poco raretes. Yo creo que si hubiese visto alguno de estos de niño me quedo sin dormir mínimo un par de noches. Pero para la mitad ya sí. No solo transformaron al personaje por completo en CGI sino que le pusieron ropa. El cambio de animación en 3D no está mal, me gusta, pero lo de la ropa no sé, me parece un poco forzado, es que lo veo y siento que no está cómodo. Es que, ¿cómo te pones la chaqueta por encima del asa? Y llegas a los zapatos sin derramarte entero, aunque para ser justo en los 80 ya se le veía con gafas de sol y con zapatos e incluso con pantalones. A lo mejor soy yo que estoy un poco anticuado. Esta etapa de anuncio se mantuvo durante los 90 y todo el inicio de los 2000 y de lo que he podido ver, los que me parecen más chulos son estos en los que lo ponen como un científico loco que se toma la pócima de Mr. Hyde y se vuelve medio fosforito. Hay unos cuantos en los que experimenta y prueba sabores y son una delicatese, ni tiene otros tantos donde estás en unas idílicas piscinas gigantes que dan unas ganas enormes de tirarse, definitivamente sabían cómo hacer que te diese sed. Después de esta etapa en maravilloso 3D volvemos a los trajes a principios de los 2010 pero en el único que he encontrado el traje ha cambiado y ahora la cara la tiene como tallada por lo que no puede hablar ni lo intenta, en mi opinión un downgrade. Y después de todo esto llegamos a la última etapa del personaje, por alrededor del 2014 lo podemos ver de nuevo sin ropa y con un CGI impresionantemente bueno, vamos es que en lo último el cristal y las gotas de agua que se forman por el frío parecen reales. Al principio de esta etapa lo podíamos ver haciéndolo de siempre solo que con más calidad y la verdadera curiosidad llegó cuando decidieron cambiar un poco su personalidad y añadirle profundidad al personaje. La verdad es que el arco de desarrollo del Kool-Aid Man no era algo que me esperaba. Ya no era una mascota estática que gritaba y rompía paredes, ahora era un hombre normal que ha sentado cabeza, vive en una casa, va a conocer a gente en actividades de vecino y ese tipo de cosas. Está bastante chulo verlo en un entorno así porque es algo que no pega para nada con un personaje tan alocado y el contraste es muy gracioso. Además me encanta que aún con todo sigan manteniendo eso de que revienta la pared de la casa cada vez que sale, un detallazo que le tiene que salir carísimo. Además nos resuelve algunas dudas, se le ve duchándose y llenándose de agua para luego echarse el Kool-Aid, o sea que parece que duerme vacío y el Kool-Aid no es necesario para su vida. Lo que nos da otra respuesta, él es la jarra, se llena de esta bebida por contrato pero bien podría llenarse de cacaolat si le apeteciese. Ahora solo nos hace falta saber cómo consigue los cubitos de hielo cómicamente grandes para mantenerse siempre fresco. Y bueno, creo que no se me ha escapado nada, esos son todos los anuncios por los que nuestra querida jarra se hizo famosa, y como veis siguen sacando a día de hoy 70 años después. Que una mascota dure tanto con cambios mínimos es solo una muestra de todo lo que gusta, así que pasemos ahora a todo lo que ha salido a raíz de ella, comenzando con las referencias y colaboraciones. Ya en los 50 pudimos ver la primera versión de todas, la jarra con cara, colaborando con los Looney Tunes, en un anuncio en el que Bugs Bunny explica la bebida y que está maravillosamente actuado y animado como casi todo lo que tiene que ver con el conejo. Si lo queremos ver colaborando con otras series animadas, solo tenemos que ir a Padre de Familia, donde por algún motivo es un personaje recurrente y aparece muchísimas más veces de la que uno se esperaría. Hay un episodio en el que el creador, Seth MacFarlane, que le da voz a la mayoría de los personajes, no habla y se hace una broma en la que preguntan si se le está dejando descansar la voz. Entonces aparecen todos sus personajes para decir que sí, y entre protagonistas y secundarios muy importantes, ahí está el Kool-Aid Man, ese es el nivel. No sé por qué de su obsesión con la mascota, es que hay hasta vídeos de recopilación de mejores momentos, pero es algo digno de mención. La empresa de seguro americana Progressive tiene un anuncio en el que se nos revela que la mascota tiene esposas e hijos, y su mujer está contratando un seguro del hogar por obvios motivos. El grupo Bring Me The Horizon tiene una canción llamada como él, cuya portada es una aberración que parece estar hecha por ia y que detesto, y el rapero Lil Jon aparece con él en su vídeo All I Really Want For Christmas. Tanto cantar en los anuncios merecía un par de contatos, hombre, me alegro por él. También aparece en el sketch de SNL en el que se intenta parar el destrozo indiscriminado de paredes por parte del bicho, y tiene un globo gigante de Ellen Skate yendo durísimo en el desfile de Globos de Macy's, lugar donde todos los años podemos ver a otros personajes icóniquísimos tales como Luffy, Goku o Bluey. En el anuncio de la Super Bowl donde Mr. Peanut muere, no os preocupéis, ya tendréis su vídeo contando su lore. Vemos como las lágrimas del Kool-Aid Man resucitan a los muertos. Quizás es mucho más poderoso de lo que nos pensábamos. Hablando de desfiles, como he mencionado muy al principio, la marca comenzó en Hastings y allí están locos de orgullo por el producto. Tienen la casa de los creadores y la primera fábrica recreada a la perfección, un museo permanente contando la historia, estatua e incluso hacen un día al año para conmemorarlo con su propio mini desfile, esto sí que es amor por el producto de tu tierra. Seguro que hay mil referencias más que se me escapan porque no puedo peinar la cultura pop como me gustaría, así que pasemos a continuación a los videojuegos. En 1983, si juntabas los suficientes puntos de compra, en específico 125, que no sé cuánto venían por paquete y los enviabas por correo, podrías recibir el impresionante juego del Kool-Aid Man. Había dos versiones, o bien para la Atari 2600 o bien para la Intellivision, los dos publicados por Mattel pero completamente diferentes en gameplay. Vamos a verlos. Comenzamos con la Atari y ya sabemos en qué consola estamos así que hay que echarle imaginación a los gráficos. Lo primero es, como no podía ser de otra manera, la animación de la mascota rompiendo la pared. Mírala que feliz, en verdad me gusta, pero le faltan las manos. Luego llegamos al gameplay en el que lleva una jarra seca, ni cara tiene, hay unas bolas con ojos que son tus mortales enemigos los Thirstys, que en un ratito los mencionaré de nuevo, y estos quieren beberse todo el Kool-Aid, que es este bloque azul que para nada se puede confundir con agua. Para beberlo sacan pajitas cómicamente grandes y cuando lo hacen se distraen, entonces puede golpearlo y hacerlos desaparecer porque si te chocas con ellos sin pajita pierdes el control durante una segunda y les das más cancha a que beban. Si coges las letras que aparecen de vez en cuando te convierte en el hombre Kool-Aid y no en la jarra genérica y eres inmune e invencible, y ya está, ese es todo el contenido, es un juego arcade en el que puedes perder si se vacía la piscina de bebida. El de la Intellivision es algo más interesante, maneja a dos niños que quieren hacerse una jarra de bebida y para eso tienes que explorar la casa entera de 3 pisos y 67 kilómetros de ancho para encontrar el producto, la jarra y el azúcar. Ojo, tienes que recogerlos de uno en uno e ir dejándolos en la cocina para ir a por el otro, y uno de los productos necesita la escalera para alcanzarlo. Si no lo hacían así, el juego iba a durar 45 segundos. Los mismos Thirstys son los enemigos de nuevo, hay dos patrullando la casa y si te tocan te congelan a uno de los niños. Una vez que completes todo el proceso puedes disfrutar de nuevo de la animación de romper la pared, mucho más currada y con una mascota con una cara de bonachón que no puede con ella. Ahora lo manejas a él y puedes atravesar paredes y pisos volando para atrapar a los enemigos. Cuando lo haces pasa al siguiente nivel que es lo mismo pero más difícil, creo que tienes menos de los 10 minutos del primer nivel y los Thirstys van más rápido. Y para terminar en el apartado de los videojuegos, efectivamente, en el juego de móvil de padre de familia es un personaje desbloqueable para cuajos además de tener su propia quest. De verdad, ¿por qué? ¿Por qué la hiperficación en este en específico? Bueno, ¿y de dónde salen los Thirstys estos? Pues nada más y nada menos que de los cómics que salieron ese mismo año en el 83 y que fueron originalmente publicados por Marvel directamente. Aunque después de la tercera entrega, no sé por qué, siguieron publicándose pero por Archie Comics y publicaron 6 más hasta terminarse en la novena grapa de las aventuras del Kool-Aid Man en el 1990. La historia era muy corta, sencilla y gracioseta. Los Thirstys, que eran estas especies de chispas amarillas con larga lengua, disfrutaban de hacer que los niños pasasen sed. Para ello, hacían cosas como romper fuente o secuestrar al del kiosco para que los niños no pudiesen tener nada fresquito que echarse al gaznate. Pero no pasaba nada porque nuestro héroe siempre entraba en acción para salvar el día, siempre reventando algo y sin olvidar el todopoderoso Owl Gianni en el papel. Este tenía su oficina central que era un edificio en forma de jarra llena de bebida e iba por ahí en helicóptero. Qué maravilla eran los cómics de los 80. Me resultan una cosa súper curiosa, son muy fáciles de leer, aunque online solo he encontrado 5 de los 9 y es muy gracioso pensar que este personaje ha salido décadas antes en los cómics de Marvel que personajes tan queridos como Deadpool. Y ya si nos vamos a cómics en general, el Kool-Aid Man ha tenido cómics antes de que existiesen las tortugas ninja o Hellboy. Sí que es verdad que son publicitarios en muchas partes, pero hay que darles la enhorabuena por haber conseguido tener historia y personajes suficientes para completar 9 cómics enteros. Quizá luego se hagan repetitivos, pero en el primero, que es el único que me he leído, no lo hacen. Además de las historietas de pararle los pies a las chispitas, el cómic estaba lleno de pasatiempos para los niños, cosas como sopa de letras, crea tu propio Kool-Aid Man, puzzle, acertijo o concurso. En este, por ejemplo, si hacías un stand para vender la bebida y le echabas una foto, añadías puntos de compra y lo enviabas, podías ganar una camiseta. Y está guay porque el Scandal Comics que he leído aún tiene el ticket que había que enviar intacto. Ahora podrás vestir como la amenaza de las estructuras que eres de corazón. Y hablando de camisetas, quiero terminar el vídeo echando un vistazo al merchandising, ya que una mascota tan popular seguro que ha tenido cosas interesantes. Veamos a ver. Lo primero es lo primero. Sí, es lógico que iban a hacer una jarra con cara y venderla. De hecho viene con vasos también con cara que está muy gracioso. Me alegro de que no hayan pasado la oportunidad de hacer este producto porque aunque obvio bien se les podía haber pasado. Ropa hay una barbaridad. Como siempre es difícil diferenciar las oficiales de las que se han hecho más tarde, pero muchas son chulísimas. La mayoría son bien genéricas, pero hay unas cuantas con los artes de los comis de los 80 y los 70 que despuntan. Hay pines, chapas e incluso se venden algunos stand publicitarios que se ponían en las tiendas en los 90. Con respecto a peluches tenemos de bastantes de sus diseños, tanto del original, como del dominero con ropa, como del mismísimo sobre de polvos Kool-Aid que no lo habíamos visto personificado hasta el momento y por el cual tenemos que darle las gracias a Funko. En cuanto a estas figuras, tenemos prácticamente de todo. No solo tenemos Funko de la jarra normal, la tenemos en tamaño gigante, con purpurina, en Funko Mini, los sobres que he mencionado en varios colores, los antiguísimos Wacky Wobblers en más colorea aún e incluso tiene un set de Funko Ver solo para él. Si hablamos de figuras de otras marcas tenemos el Yutuz, que también está muy chulo y es muy dinámico, mostrándolo directamente rompiendo una pared, o estas figuras de los 90 que lo muestran haciendo distintos deportes como tenis o baloncesto y se conseguían gratis comprando 12 paquetes de la bebida. No nos podemos olvidar de los disfraces que te hacen parecer tu héroe de los anuncios, y según una página publicitaria del cómic teníamos muchísimas más cosas loquísimas. Llaveros, cometas, colecciones de estampas, tote bags e incluso un puñetero Kool-Aid Man inflable, si a mí me preguntan de las mascotas con mejor merchandising. Y ahora sí. Con eso hemos cubierto toda la historia de nuestro simpático amigo y la verdad es que se ha convertido en una de mis mascotas favoritas tanto por diseño como por la personalidad tan amigable y positiva que presentan todos los anuncios. Anuncios que de nuevo merecen mucho la pena ver, sobre todo los de los 70 y los 80, aunque los de los 2000 también están bien, porque me pierde como a nadie un traje de mascota bien hecho. Y me recuerdan a esa época en la que los anuncios de productos para niños estaban muy bien hechos para entretener a la vez que publicitaban. Ahora me han dado muchas ganas de probarlo ya que creo que a España nunca ha llegado. Si alguno lo ha hecho que me deje en los comentarios si merece la pena. Gritaría para que viniese pero le tengo demasiado aprecio a mi pared. Por lo que sea me gusta mantener la integridad de donde vivo. Será manía mía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es casi poético que el primer vídeo después de los 100.000 sea uno clásico analizando una mascota, quizás los que más me gustan hacer. Sé que os gustaría que hiciese más seguido, pero entonces me quedaría rápido sin personajes. Pero no os preocupéis que creo que vamos a buen ritmo. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que hacen que cada día esté más cerca y convertir esto en un trabajo. A los fans de los retro, a los maestros de los retro secrets de 17th Colossus, Jonathan Luna, Eddusson, The Thick The Day, George Forfire, The Carlinetto, Jono, Chema Taker, Sol Santa Rosa, Diego, Altra Dibujo Chafa, Mar Lagraña, Loret Seatzi y Sebas Kuninga. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retrolternes, idiota, marpg, mc, andrés 17, joanibarra, dapper, narlet, atlet, meru, steven reid, gato naranjero, elían, srigui, lucas 2006, estoy fuera de órbita, georio, cloquet, fabrificiais, jeremia guerrero, ángel garcía, matefundio, apolo, macalami, abigail hernández, nano suárez, valentín, gastron rodríguez, teo fernández, vasquez, agustín mirández, macardón, josudo, alejo busipusi, orenji okami, carmen, ramón rad, jatelderivado, lauchou, mamibolilla, trian 552, matías, nicolás barreiro y román luque. No, creo que he dicho su nombre demasiadas veces durante el vídeo y me he encontrado, todo a cubierto. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final, si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo, sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.